de la Liga de Fútbol de Bogotá. Y esto ha llevado a que nuestros televidentes se manifiesten y generen inquietudes sobre esta programación. Nos pide que les demos explicaciones por qué si Canal Capital tiene los derechos televisivos de la Liga, solo presenta un partido a la semana y que si no tiene contemplado transmitir más partidos. Bienvenidos a este subprograma. Entre uno de los objetivos de Canal Capital está el fomentar el deporte en la ciudad. Es por eso que se firmó un convenio con la Liga de Fútbol de Bogotá para ser el patrocinador oficial del Balompié Bogotá. El fútbol es una pasión que uno no puede cambiar. Todos los partidos que pueda serían maravillosos. Sinceramente no me gusta el fútbol, así que no me parece. Debería ocuparlo en temas más interesantes. Sí, me gusta mucho el deporte y en Colombia la gente es muy fútbolera y nos gustaría que sí, te invitar más para fútbol. ¿Piensas que sí? ¿Piensas que sí? ¿Por qué? Para que la gente de la ciudad tenga más oportunidad de ver a los equipos. Sí, me parece importante porque son programas familiares y que promueven el deporte en la capital de la República. No solamente nos tendríamos que centrar solamente en el fútbol, también nos podríamos centrar en otros deportes, como el básquetbol. Sí, claro, claro, indudablemente. Yo creo que a todos nos interesa el fútbol. A través de este convenio, Canal Capital transmitirá en exclusiva los sábados y los domingos los partidos de los casi 100 equipos que compiten en la Liga Bogotana. Actualmente el Canal Capital tiene un convenio con la Liga de Fútbol de Bogotá en el que se hace la transmisión cada fin de semana de uno de los partidos en cualquiera de las categorías que se disputan en la capital de la República y en diferentes escenarios. Eso es lo que venimos haciendo actualmente con la Liga. Para estas transmisiones deportivas, el canal cuenta con más de 10 cámaras, entre ellas dos grúas, un Steadicam y la unidad móvil HD, más moderna de la televisión pública, así como un completo equipo de producción y periodismo. Hasta ahora la acogida ha sido muy buena por parte de tanto los jugadores, así como los padres de familia, los entrenadores. Están muy contentos, nos han manifestado su satisfacción porque es el único canal que se interesa realmente por transmitir la Liga de Bogotá. Lo que esperamos es que en el futuro se puedan transmitir más partidos, dos o tres partidos cada fin de semana de la Liga de Bogotá. Hemos empezado con un partido, como digo, ha tenido muy buena acogida. Desde abril los capitalinos están viendo los encuentros de la Liga de Fútbol de Bogotá por Canal Capital o conectándose a nuestra señal online desde cualquier parte del mundo. En las franjas informativas del sistema informativo del Canal Capital se vienen presentando las previas de los partidos donde conocemos historias de cada uno de los equipos protagonistas, de los jugadores, las figuras, los entrenadores. Los acompañamos muy de cerca. También estamos preparando unas cápsulas que van a estar dentro de la programación del canal y pues que se van a empezar a emitir en los próximos días. La información deportiva es una prioridad para Canal Capital y seguirá llevándoles a todos los televidentes la mejor y extensa cobertura de la Liga de Fútbol de Bogotá. Hasta pronto.